¡Suscríbete al canal! Porque se está acercando el final, tristemente, y el capítulo anterior, pues, bastante, bastante bueno, la verdad. A ver, básicamente, el capítulo 9 se centra en que nuestras queridas Frendos, nuestra querida Kauma y Reiko, nos están preparando para el invierno. Porque a veces empieza a hacer más y más frío, hay que hacer un frío que te cagas. Pues eso. Y pues nada, es que tuvo un montón de cosas bonitas del capítulo, la verdad, y un poquito tristes, pero bueno, que se le va a hacer la vida, es dura. A ver, bueno, como decía, Kauma tiene frío, le dice a Reiko que cada día hace más frío, hay que comprar eso. Reiko dice que no, no quiere comprar eso porque no le gusta, no sabemos a qué se refería. Decía, no quiero comprarlo eso, no le pega la super cap. O sea, no le pega la cap. Va a quedar fea. No sabemos qué era, después llega la querida Shichan aparece para, pues para nada, para asuntarse con ellas, hablar, hacerse más best of friends y pues nada. Me encantó cuando se subió Shichan a la motocicleta de Reiko. Es que fue en plan de, ay, es que fue brutalísimo el grito y todo. Pobrecita. Y después dice que comprar una cap, pobrecita. Pero bueno, qué más, luego también discutían por una chaqueta de cuero así como medio americana, así rara, que no usaba Shichan y que quería usarlo para, que no usólo para abrigar, pero no sabían cómo. Miran a Reiko y se lo cosé y todos miran a Reiko, incluso el padre, y dice, y Reiko en plan de, ¿hmm? Y todos en plan de, nah, no, Reiko no va a hacer nada. No, no, ya está. O sea, pues nada, tuvo un montón de momentos buenos. La verdad, pobre Shichan, da a entender, bueno, da a entender no, la dejan muy marginada a la pobre, porque como no tiene, no está con el rollo de las cap, pues la dejan un poquito marginada a la pobre. Me da penita. Pero bueno, lo que querían comprar todo ese tiempo era un, un parabrisas para que no les chocara tanto el aire y para que obviamente no tuvieran tanto frío. Y pues nada, al final, no van comprando Reiko y Koguma, son felices, los pruebas les gustan y nada. Feces de la vida se pasan casi todo un día entero en la moto y no se dan cuenta hasta que anochece y todo. Es que brutal. Ni se tienen frío ni nada, fue brutalísimo. Fue brutalísimo, la verdad. Buen capítulo, buen todo. Shichan ayudando como siempre, la verdad, Shichan es muy buena persona, la verdad. Shichan es muy buena gente. Y Koguma sonriendo y cuando tiene ese impulso de comprador a los Reiko, me encantó ese momento que Reiko y Koguma se iban a comprar. Tienen impulso de comprarlo y dijeron, no, 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 se miraron y todo, las dos. Brutalísimo. Muy intensa la cosa. Pero poco más, no tuvimos más el capítulo. Capítulo número 10, bueno, compraron lo que dije, el parabrisas y, en fin. No, como más, estuve, como dije, estuve recorriendo toda tarde, mañana, noche, en motocicleta y ni se dieron cuenta. Capítulo número 10, nieve. Yuki. La escuela también ha entrado en vacaciones de invierno. Ah, por cierto, Koguma fue el cumpleaños de ayer de Koguma, así que, homenito, ahí más está. Koguma, para el frío, ahora puede correr libremente con Supercap, en cualquier momento y en cualquier lugar como antes. Cuando me desperté por la mañana, afuera, extendía un mundo ploteado, cubierto de nieve. Fue la primera nevada desde que empecé a montar Supercap. Brutal, eh. A ver, aquí en nuestro capítulo. Ah, no, era así, ¿no? Sí, vale, era así. Pac. ¿Cuál repite? ¿Tú repites? Tú fuera. Ok. Para, 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 para. Oye, yo he puesto el otro, eh. A mí no me, no me dañan, ¿eh? Yo he puesto el de Seachat. Bueno, ahí vas. Tú por aquí, tú por aquí, y tú por aquí. ¿Y cuál es el del frío? Tú eres la última, vale. Pues, ok. Nieve. Seachat feliz de la vida. Que por cierto, dijeron que había una cap que se vendía en ahí, súper mala, pero nadie lo compraría porque obviamente está a punto de irse a la, al otro barrio. Pero bueno. Mira, Seachat que feliz está. Mira, 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 mira. Mira, que feliz está, qué mona es, qué buena persona es. Koouma, en plan de... Oh, nieve. Qué linda, es que Koouma es re linda. Mira, mira esa corita. Mira esa corita Koouma. Mira diciendo, mira mi caba bien montadito de nieve. Mira como un montoncito de nieve. Esta es la de Reiko Joder, Reiko cada vez tunea más su moto Es que al fin es brutal Reiko cada vez tunea más su moto Es que es increíble, de verdad Es brutal Reiko, ¿eh? Reiko cada vez lo tunea más y más Míralo, le han puesto cadenas y todo En la nieve, míralas Qué facheadas Míralas qué facheadas Reiko y Koguma Míralas Lo hace bien, piso número 10 de Super Cup En la nieve Ok Me encanta como lo hiciste a Koguma Y se toma la pausa y todo Y se toma la pausa y todo Y ya está Es verdad, el malo se miento que hizo Que hizo Reiko a la pobre Si-chan Es verdad, el malo se miento Que por lo que vemos en el manga fue peor Grande, Reiko Hubo muchos memes el capítulo, la verdad Muchos memes Para muchos memes suele un capítulo, ¿eh? Ahí lo dejo Para muchos memes Tuvo para muchos memes el capítulo, la verdad Pues, nada más Es que se pasan rápido los capítulos, la verdad Es que... Es que es mejor verlos Que escucharlos, la verdad Es que es mejor verlos, la verdad Es que es una relajación total Es que empiezas Y parece que han pasado dos minutos Y ya ha acabado Y tú en plan, ¿qué ha pasado aquí? En fin Bueno, nada más A ver qué nos trae el capítulo número 10 Yo aquí lo dejo Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!